Hasta hace no mucho las motos eran simples, solo tenían un carburador y una bujía donde limpiándolas probablemente ya se solucionaba el problema, pero hoy en día para ser compatibles con las nuevas normas de contaminación y además obtener más potencia se incorporaron computadoras con inyección electrónica. Obviamente con la falla de cualquier sensor de los que incorpora ya se producen anomalías en el funcionamiento del motor, así que diagnosticar cuál es el sensor que puede estar fallando se puede volver una tarea muy difícil, pero afortunadamente la computadora incluye un sistema en el que se autocomprueba su funcionamiento y nos puede llegar a decir cuál es el problema. Esta luz se enciende cuando la computadora está tratando de decirnos algo, obviamente cuando el motor está apagada se prende para indicar que la luz funciona bien, y cuando encendemos el motor tiene que apagarse. Ahora bien, el problema aparece cuando uno enciende el motor y se prende la luz. Eso significa que la computadora nos quiere decir algo, así que vamos a escanearla. Y para ello vamos a estar usando los escáneres más accesibles y fáciles de conseguir del mercado. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ficha de la computadora, que en todos los casos se encuentra siempre debajo del asiento del acompañante. Y en el caso de esta 312R de Benelli la podemos encontrar acá. Como podemos ver tiene un cablecito acá con una ficha, vamos a sacarla. Esto sirve para evitar que se produzcan ondas reflejadas en la comunicación y causa errores en la computadora. Si no la tiene no va a pasar nada, pero mejor que la tenga puesta. Una vez que tenemos identificado el cable conector de nuestra EQ, tenemos que ir y comprar un cable adaptador que varía según la marca de la moto. Como podemos ver acá tengo la misma ficha. Y lo único que hace este cable es darnos una adaptación para conectar un escáner OBD2, igual al de los autos. Los más baratos son los ELM327. Acá tenemos dos. En el interior ambos son exactamente idénticos, solo cambia la carcasa que le pone cada fabricante, pero según el que encuentren en internet van a obtener exactamente los mismos resultados. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos dos diferencias. Este es por Bluetooth y este es por Wi-Fi. ¿Cuál es la diferencia? Que el de Wi-Fi funciona con los celulares Android y con iPhone, mientras que los que son Bluetooth solo funcionan con Android, y además son bastante más baratos. Sin embargo, les recomiendo profundamente que compren la versión con Wi-Fi porque es mucho más rápido en la comunicación, tiene mejor alcance y es mejor en todo. Así que vamos a descartar el Bluetooth. Ahora pasamos a conectar, y ahí podemos ver que se prendieron las luces. Eso indica que ya está encendido. Vamos a poner la moto en contacto y ahora vamos a pasar a abrir la aplicación en el celular. En este caso estamos usando la aplicación Torque, que es la mejor para estos casos. Y ahí podemos ver que comienza la comunicación con el escáner. Así que vamos a prenderla para ver qué hace. Bien, ahí tenemos el vacío del motor, el flujo de combustible hora, las revoluciones por minuto. Como pueden ver estamos a exactamente 1500 revoluciones. Lo mismo que nos dice acá. El avance de encendido, que es cuánto está saltando la chispa antes del punto muerto superior. Estamos viendo 8 grados. La temperatura de la admisión y la temperatura del agua, que está ahora a 57 grados y va subiendo a medida que se calienta el motor. Tenemos la posición del acelerador. Ahí ven que cambió. Y el voltaje de la batería. Bien, ahora vamos a realizar el escaneo para ver por qué está prendida la luz amarilla. Así que vamos a ir acá a Fault Codes. Y le vamos a decir que escanee. Ahí empezó a buscar cuál es el problema. Y ahí tenemos la falla. Nos está diciendo que hay un problema con el calentador de la sonda lambda. Bueno, ya apagué el motor. Así que vamos a buscar exactamente qué podemos hacer. Y vamos a decirle que nos dé más instrucciones. Le vamos a decir que nos ayude con una búsqueda web. Entonces ahora el sistema va a buscar, según el código de avería, dice que el calentador del sensor de oxígeno está fallando. Que aparentemente hay un problema en el cableado. Bien. Los sensores de oxígeno son estos. Ahí tenemos el número 2. Y ahí está el número 1. Nos está diciendo que el problema está en el número 1. Así que vamos a seguir el cableado. Como lo pueden ver ahí, sube por ahí. Se va para allá arriba. Y viene por acá. Y podemos ver que es esta ficha. Que por lo que se puede ver, está desconectado. Y acá está el problema. Como pueden ver, el diagnóstico que nos dio la computadora con el celular y el escáner fue correcto. Así que utilizando uno de estos escáner, cada vez que se prenda la luz amarilla, podemos encontrar fácilmente el problema de cualquiera de todos los sensores que tiene la moto. Si bien en este caso el escáner determinó correctamente que había un problema con la sonda lambda, eso no quiere decir que efectivamente el problema esté con la sonda lambda. Porque, por ejemplo, la sonda lambda lo que hace es medir la presencia de combustible en el sistema de escape. En pocas palabras, controla el funcionamiento del sistema de inyección. Si el inyector estuviese funcionando mal, también nos estaría marcando posiblemente una falla de sonda lambda. Nosotros reemplazaríamos la sonda lambda y el problema continuaría. Porque en realidad lo que nos está tratando de decir es que hay un problema en el inyector. Así que eso significa que uno tiene que tener capacidad para analizar la falla. No siempre lo que diga el escáner es lo correcto. En realidad nos está dando una orientación. Y nos está diciendo que hay un problema en ese sector, pero puede estar relacionado con cualquier otro sensor que forme parte del sistema. Ahora que ya les mostré cómo funciona el escáner en el celular, vamos a ir a dar una vuelta para ver cómo funciona toda la información en tiempo real. Y después de eso, le vamos a estar haciendo un servicio a la moto completo. Con cambio de aceite, lubricación de cadena y cambio de filtro de aire. Ahora que ya terminamos con el escaneo, vamos a pasar a realizar el servicio del cambio de aceite. Para eso vamos a estar usando Castrol Power 1, que es SAE 10W50, que es el que pide la moto. Este aceite es de altísima gama, totalmente sintético y además tiene con la tecnología Trizona. Esta tecnología significa que está diseñado para funcionar en el motor, en la caja de cambios y en el embrague de forma balanceada. Como todos saben, estas motos traen el embrague en baño de aceite, lo que significa que si usamos un aceite que es demasiado lubricante, va a hacer que el embrague patine. Y por otro lado, si usamos un aceite que tiene demasiada fricción para que el embrague funcione bien, va a hacer que el motor que gira a 11.000 revoluciones sufra daño. Por esta razón es muy importante siempre usar aceites especialmente diseñados para motores de moto. Justamente porque están las tres cosas con el mismo lubricante. Bajo ninguna circunstancia se podría utilizar un aceite de auto. No es que sea malo, sino que el aceite de auto no tiene que lubricar el embrague ni la caja de cambios, por ende tiene otro paquete de aditivos. En el primer comentario te estoy dejando un descuento especial del 20%, no para este, sino que para el 15W50 semisintético Power 1 de Castrol. Así que pasate por el primer comentario y aprovecha la oferta. Ahora con una llave de 19 vamos a sacar el bulón del aceite. Ahí está saliendo todo. Algo que quiero mostrarles es que el tapón del aceite en la punta tiene un imán, como pueden ver. Este imán es para atrapar todas las partículas de la caja de cambios. Vamos a sacarlo. Miren, miren todo lo que tiene. Esto en parte ayuda a aliviar el filtro de aceite, a no darle tanto trabajo. Mientras se termina de salir el aceite, vamos a sacar el filtro de aceite, que se encuentra justo ahí. Y como podemos ver, tiene fecha del año 16, mes 04. Eso quiere decir que es de abril del 2016. Tiene básicamente más de 4 años en esta moto, por lo que imagino que debe estar colapsado ya. Ahora vamos a instalar el nuevo filtro. Para eso le vamos a dar una vueltita al sello con aceite, para que no pase lo que acaban de ver que pasó. Que se pegó el filtro y no lo podíamos sacar. Ahí les recomiendo usar un guante para apretar el filtro, así la próxima vez lo pueden sacar con más facilidad y queda bastante bien apretado. Bueno, ahora vamos a pasar a agregar el aceite con este embudo. Ahí se puede ver el nivel que quedó perfecto. Aparte vean lo transparente que es, antes estaba hiper negro. Bueno, ahí le escribimos la fecha del service ahora, año 20. Bueno, ahora vamos a cambiar el filtro de aire, así que hay que sacar el asientito y el tanque de nafta. Para eso vamos a empezar desarmando estos dos tornillos para sacar este asiento. Y ahora sacamos estos otros dos. Ahora vamos a pasar a sacar este tornillo, este otro, más este otro del otro lado, y estos dos. Ahora que está todo flojo, tiramos el tanque para arriba. Ahora sacamos estos dos tornillos, más los dos que tiene adelante. Y ahora sí. Ahí tenemos la caja del filtro de aire. Bueno, acá tenemos el filtro de aire viejo. Como pueden ver, el lado que va hacia el motor está bastante bien. El lado que filtra está bastante sucio. Igual estos creo que son lavables, porque son de esponja. Yo igual ahora le voy a estar poniendo este nuevo, y después voy a lavar este, así tengo para hacer los intercambios, y listo. Bueno, de paso, ya que estaba, le agregue acá un soporte para celular. Como pueden ver ahí, está agarrado con un tornillo de un cuarto y tuerca ahí pasante. Así que ahora lo vamos a ver como queda puesto. Bueno, ahí quedó el soporte. Se pudo poner el otro tornillo, el bracito este. No hace tope para ningún lado de la dirección. No molesta con la llave. Por lo que se ve, quedó bien. Lo único que veo es que es como medio vibrador. Este soporte en realidad es para poner acá, pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver cómo anda. Y ahora por último le vamos a estar poniendo este lubricante de cadena. Recuerden que hay que lubricar la cadena cada 500 kilómetros aproximadamente. Este lubricante es totalmente sintético y es para cadenas con O-ring. Como podemos ver, ahí se ven los O-ring, que están bastante castigados. Ahí tenemos uno, ahí está el otro. ¿Los ven que están como rajados? Bueno, eso es porque no se estuvo lubricando a tiempo. Así que le vamos a poner esto y después vamos a esperar 20 minutos a que se seque y ahí recién vamos a salir a andar. Trae dos piquitos, uno corto y uno largo. Vamos a probar con el corto. Así que bueno, sin más, si te gustó el video no olvides de ponerle me gusta, de suscribirte y de compartir el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!